Esta propuesta es tanto con niños, con niños más pequeños, con adolescentes, con adultos, es una propuesta que siempre está vigente porque el cuento es magia y eso nos permite conectarnos de una manera muy especial. Y lo hacemos desde que el taller existe, desde hace más de 17, 18 años, que lo hacemos porque logramos atravesar puentes que de otra manera no lograríamos. Y están haciendo un recorrido por varios colegios, una etapa del año también muy intensa para ustedes. Sí, también es una etapa intensa. En la primera etapa estuvimos trabajando mucho con el tema del buen trato hacia el adulto mayor y estuvimos haciendo presentaciones en distintos lugares como por ejemplo en la localidad de Alcira Gigena, para adultos mayores. También hicimos presentaciones para adultos mayores en la tintorería japonesa. Y en esta etapa del año, la segunda mitad, estamos haciendo recorrido por las escuelas, por la maratón de lectura, porque el escuchar un cuento también nos lleva a leer. Es una manera de acercarnos al libro. Profe, ¿un desafío hoy en día esto de acercar a los chicos a la lectura, a narrar, siendo que estamos atravesados por la tecnología, por las famosas tablets y demás? Mira, puede que sea un desafío el acercarlos al libro de papel. Eso es un desafío que para nosotros existe y nosotros los invitamos a que vayan a la biblioteca del establecimiento para leer lo que nosotros contamos. Pero como el cuento es mágico, es un desafío tan fácil de atravesar porque el cuento nos traslada a nosotros y también a ellos, a otro mundo. Entonces no es tan difícil el narrar, sí llevarlos al libro de papel. La tecnología es buena, la tecnología tiene que existir. Y en buena hora existe y nos permite un montón de desafíos que en otro momento no los hubiésemos alcanzado. Pero también es lindo volver al libro. De hecho, vamos a estar en la Feria del Libro. Así que es otro de los desafíos que tenemos en este segundo cuatrimestre del año. No solo estar con las distintas escuelas por el maratón de lectura, sino también en la Feria del Libro y en la Noche de los Museos, donde también narramos.